Y nos vamos de inmediato al epicentro de la noticia, con Boris Castellano e Indira López, que se encuentran ya en el preludio de lo que va a ocurrir en las próximas horas. Adelante. En sus lugares designados. ... en vivo y en directo desde la Plaza Bolívar, en la ciudad de Caracas. Donde ya se está iniciando lo que es la actividad relacionada a la instalación de la nueva Asamblea Nacional. Como tú lo has comentado, nos encontramos en compañía de nuestra amiga y colega periodista Indira López para llevarles a ustedes todos los detalles de lo que va a ser el arranque de esta sesión del día de hoy, que se va a iniciar en la Plaza Bolívar con una fuerte carga simbólica, ya que precisamente se espera que en pocos minutos se haga la presencia de los recuadros, de los cuadros y de la imagen de Bolívar y de Chávez, que hace casualmente cinco años, Indira, fueron sacados del Palacio Federal Legislativo por una derecha quizás emborrachada por su triunfo y que pensaban que le quedaba muy poco a la revolución bolivariana. Han pasado cinco años, la revolución se mantiene en pie, no así la oposición, y hoy comienza una nueva etapa. Indira. Así es, es una fecha memorable, histórica para la patria, que comienza con el referente ideológico del comandante eterno Hugo Chávez y con el bolivarianismo expresado en esta actuación de los diputados y diputadas del Gran Pueblo Patriótico que hoy se dan cita acá en la Plaza Bolívar de Caracas para rendir homenaje a quienes han marcado la historia y también quienes abren nuevamente la puerta de la historia positiva, de la historia de la verdad, de la historia del amor, de la historia de la cooperación y de la historia también de la protección del pueblo que se había llevado la ultraderecha nacional que de forma entreguista quería también, ha habido esa gestión que quedó para la historia como un capítulo nefasto de nuestra nación y que hoy viene la alegría, viene la paz, viene también esa comunión con los sectores nacionales e internacionales para darle entonces paso a un nuevo capítulo de la historia de Venezuela, Boris. Un nuevo capítulo de la historia de Venezuela que precisamente se inicia ante la imagen del libertador Simón Bolívar que lo tenemos en esta estatua ecuestre del año de 1842 que fue colocado durante el gobierno de posteriores a la muerte del libertador Simón Bolívar y que en el año de 1842 comienza esta plaza a llamarse la Plaza Bolívar en su honor y luego de su fallecimiento en Santa Marta. En este lugar, como podemos ver en las imágenes de nuestro director ya han comenzado a congregarse los 200, más de 250 diputados del bloque revolucionario que en pocos minutos provenientes de todas las regiones del país van a realizar esta ofrenda floral ante el padre de la patria y como te había comentado Indira, también van a hacer la presentación de los cuadros de Bolívar y de Chávez que hace cinco años fueron sacados de esta asamblea. Una asamblea que también ha sido renovada y ha sido electa en una situación muy particular de guerra económica y de bloqueo y que por lo cual el propio presidente de la República el día de ayer hizo el llamado para la activación del plan Carabobo 200. Así es, también debemos rescatar el sentimiento patrio de las mujeres y hombres que fueron electas por el pueblo el pasado 6 de diciembre porque si en algo hay que poner el acento es en ese sentimiento patrio ese sentimiento bolivarianismo que se pone de manifiesto en las mujeres y hombres que van a representar al poder legislativo será una asamblea nacional de puertas abiertas al pueblo así ya está enmarcado en lo que será esta agenda de trabajo del plan Carabobo 200 que lleva consigo el diálogo nacional, la recuperación económica del bienestar social del pueblo que le fue robado precisamente por la ultraderecha al pueblo venezolano además de lo que será entonces esa recuperación económica y ese gran diálogo nacional que como referencia ha tenido siempre la diplomacia de paz bolivariana y que se pondrá también de manifiesto mujeres y hombres de todos los sectores de la vida pública del país que fueron electos el pasado 6 de diciembre hoy se dan cita aquí, es el primer día de esta fecha memorable de esta fecha histórica en la que Venezuela por soberanía y por mandato constitucional escribe una nueva página de su historia es importante destacar y digan que los principales estudios de opinión de nuestro país señalan que precisamente el tema del alto costo de la vida el tema del transporte, el tema de la salud, el tema de la alimentación son quizás los temas más apreciantes para la población venezolana como están informando que ya está comenzando el acto en la plaza Bolívar que iba la asamblea nacional recuperada por nuestro pueblo mire compañero, compañeras algunas indicaciones puntuales y fundamentales uno, primero mantener la disciplina del uso del tapabocas todo el mundo, todo el tiempo dos, evitar las fotos digamos amuñuñados bien, vamos a continuar entonces Indira con lo que es la fase previa a el inicio de esta actividad es importante destacar lo que estábamos escuchando en este momento de lo que son los personal de protocolo porque a pesar de que esto es una actividad en la cual hay 211 diputados que van a ser jurados como lo estábamos escuchando en este momento se han tomado fuertes medidas de seguridad de hecho todas las personas que están acá personal técnico, personal de protocolo, diputados, asistentes todos tuvieron que hacerse la prueba PCR o PDR para poder ingresar a este sitio Sí, así es, se han cumplido todos los protocolos de bioseguridad frente a la pandemia del COVID-19 y es importante también resaltar esa cultura que se pone de manifiesto para este tipo de eventos pero muy importante porque también ha sido una de las políticas sociales que se ha impulsado y que se seguirá impulsando desde la nueva Asamblea Nacional y es que en ese contexto de gestión de la Asamblea Nacional debemos también rescatar ese ejercicio contralor que tendrán estos hombres y mujeres una vez que se instale esta Asamblea Nacional un ejercicio contralor a la gestión que también se había perdido con la gestión basada de la ultraderecha nacional que servía a los intereses hegemónicos e imperiales y que también perdió ese carácter necesario que se daba entonces en nuestro país es por ello que la importancia de este acto tan sublime este acto tan constitucional que hoy los venezolanos y venezolanas nos damos como un derecho establecido en nuestra carta magna Boris es importante destacar y dir a las personas que nos están sintonizando a esta hora lo que ha sido también el tema de las medidas de seguridad porque para nada es un secreto que ya hace pocas horas en la madrugada la vicepresidenta Adelcy Rodríguez informó al país de un ataque al sistema eléctrico nacional y eso ha sido tomado en cuenta por lo que ha sido el despliegue de seguridad no solamente un sistema de seguridad o de bioseguridad sino también para atajar cualquier posibilidad recordemos que también la ministra de Interior y Justicia había señalado la desarticulación de un plan que tenía por objeto evitar lo que está ocurriendo el día de hoy la juramentación de la nueva Asamblea así es, se han tomado todas las medidas de seguridad necesarias para proteger a todo el personal y también a los diputados todo el cuerpo parlamentario que va a participar allí y recordemos que estas amenazas tienen ya varios años en lo que han sido estos planes terroristas planes desestabilizadores de la democracia que a fin de cuentas ha sido el objetivo de esta Asamblea Nacional saliente que continúa además dando esos pasos del guión imperial que se ha tratado de imponer en nuestra Venezuela y es por ello que esta Asamblea Nacional también viene a revisar lo que han hecho estos diputados salientes de esta Asamblea Nacional adecoburguesa que ha permitido este tipo de eventos y de actos y que seguramente también habrá justicia para estas acciones de delitos cometidas contra la república contra la patria lo que ha sido el pillaje el saqueo la corrupción y también el robo a nuestra nación Boris y es que es importante lo que tú tocas Indira porque obviamente el espectro político democrático venezolano está compuesto no solamente por el gobierno sino por la oposición una oposición que desafortunadamente en el caso de Venezuela se ha dividido se ha fraccionado y sobre todo se ha degradado moralmente generando un vacío dentro de lo que es el juego democrático que nos lleva a situaciones como esta en las que se autoproclama un gobierno en una asamblea opositora y se va derrumbando lentamente hasta un momento en el cual simplemente son avasallados por el impulso popular en la elección del 6 de diciembre en buena medida lo que ocurre en Venezuela no solamente se explica por la presencia del gobierno revolucionario sino también por lo que hace o lo que no hace la oposición política que desafortunadamente en muchas oportunidades se ha descarriado y ha generado esta situación tan atípica en la cual estamos inmersos en este momento una oposición fraccionada que no tiene un espíritu de nación una ética y una moral consona con lo que el pueblo necesita y que genera situaciones como estas que gracias a Dios con esta nueva etapa que se abre en la asamblea nacional está siendo subsanada y está siendo encauzada nuevamente la institucionalidad de nuestro país así es afortunadamente tendremos una oposición democrática una oposición dentro de la asamblea nacional que si bien va a actuar en la diversidad de las ideas también es importante resaltar que es una oposición que ha demostrado un sentimiento nacionalista un sentimiento de patriotismo de protección a nuestra república y eso ha sido también producto del llamado al diálogo nacional permanente que ha hecho el presidente de la república Nicolás Maduro para sentar realmente en la mesa a sectores que sean conscientes de las necesidades reales que tiene nuestro país de la necesidad de resolver los problemas dentro de lo que ha sido nuestra propia cultura democrática nuestra propia constitución sin intervención sin injerencia extranjera es por eso que es importante este paso definitivo que se está dando en el día de hoy bueno y vamos a continuar si nuestro director nos lo permite apreciando las imágenes de la plaza Bolívar donde ya más de 250 diputados del bloque revolucionario se encuentran congregados al lado de la estatua del libertador la estatua ecuestra del libertador Simón Bolívar para realizar esta ofrenda floral en un día que ha amanecido con un excelente clima un cielo azul y unas condiciones perfectas para lo que será la toma de posesión de esta nueva Asamblea Nacional todos los sectores podríamos decir se encuentran representados acá desde los pueblos indígenas los obreros la sexodiversidad los trabajadores del sector de la construcción los trabajadores del sector transporte políticos de alta trayectoria como por ejemplo Soto Rojas que el día de hoy va a pronunciar un discurso también diputados de muy corta edad que apenas pasan los 20 años y que reflejan lo que es ese relevo generacional que hoy se están dando cita en un evento que en muy pocos minutos va a comenzar ya estamos viendo a Noelí Pocaterra que también está llegando en este momento acá a la Plaza Bolívar y también está llegando en este momento el cuadro de Bolívar Indira ya lo estamos viendo que en este momento está siendo traído a el lugar de honor que ha sido dispuesto en la Plaza Bolívar de Caracas para la realización el inicio de lo que va a ser esta agenda legislativa del año 2021 también vemos el cuadro del comandante Hugo Chávez Frías que está siendo ingresado por los máximos representantes del nuevo parlamento entre ellos Jorge Rodríguez Diosdado Cabello Iris Varela Vidalco Bolívar Silvia Flores alcanzamos a ver también se encuentra en este momento todos ellos dando inicio con su presencia a esta actividad Indira si es una fecha memorable cargada de un sentimiento patrio también cargada sobre todo de lo que es ese sentimiento del referente ideológico del comandante eterno Hugo Chávez como lo decíamos al principio es la reivindicación social espiritual de este pensamiento que nos ha llevado también al camino de la emancipación al camino libertario al camino de la construcción de nuestra patria de nuestra república y que hoy se hace noticia para el mundo porque así lo ha decidido el pueblo de Venezuela de manera soberana escuchemos ya lo que es el inicio formal de este acto el general en jefe libertador Simón Bolívar en la plaza Bolívar de Caracas acto que se regirá de acuerdo al siguiente ceremonial pensamiento del libertador no envainaré jamás la espada mientras la libertad de mi patria nuestra completamente asegurada Simón Bolívar padre de la patria grande pensamiento revolucionario vencer significa lograr la concreción firme la concreción profunda la concreción plena e integral del proyecto nacional de Simón Bolívar Hugo Rafael Chávez Frías comandante supremo de la revolución bolivariana ofrenda floral por las diputadas y diputados del bloque de la patria ante la estatua ecuestre del general en jefe libertador Simón Bolívar del acto digno nacional de la república bolivariana de Venezuela de la nueva asamblea nacional para el periodo 2021-2026 de la patria de la patria ¡Gracias! 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 Interpretación cultural, sueños del libertador. ¡Gracias! ¡Que viva mi pueblo! Nacido ciudadano de Caracas, mi mayor ambición es conservar para siempre este precioso título. Cuando ustedes hablen de mí, digan, ¡Bolívar, el caraqueño! ¡Dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta! ¡Tenemos un sistema de gobierno democrático! ¡Pero serán las virtudes y la educación las bases de la república! Y hemos ampliado la participación popular y le hemos delegado a ustedes, ciudadanos, el gobierno popular a través del poder moral y del poder electoral. ¡Poco importa la organización civil, si la civil es perfecta! ¡Dignaos conceder a Venezuela un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa! ¡Que haga triunfar la inocencia, la humanidad y la paz! ¡Que haga reinar bajo el imperio de leyes inexorables la igualdad y la libertad! ¡Porque sin igualdad no hay patria y sin igualdad no hay libertad! ¡La educación popular debe ser del cuidado primogénito, del amor paternal del Congreso! ¡Moral y luces son los polos de una república! ¡Moral y luces son nuestras primeras necesidades! ¡Hoy, aquí, qué símbolo tan terrible es una estatua si se pudiera volver! ¡Y hoy, con ustedes, porque será mi espada y la de mis ínclitos compañeros de arma, siempre estarán prontas a sostener su augusta soberanía! ¡Bien, en breve será instalado el Congreso de Venezuela! ¡Bien, en breve será! ¡Bien, en breve será! ¡Bien, en breve será! ¡Bien, en breve será! Y con esta interpretación cultural ha concluido la ofrenda floral. Invitamos cordialmente a los ciudadanos diputados y diputadas para el desplazamiento hacia la Asamblea Nacional. En motivo el acto que acabamos de presenciar con el referente de las ideas del libertador Simón Bolívar, una vez que se ha rendido homenaje al padre, entonces la partida hacia el hemiciclo protocolar, hacia el poder legislativo federal, para darle cuenta también al pueblo de Venezuela de lo que será la instalación de esta Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026, Boris. Así es, Indira, y precisamente nos encontramos en un sitio de una profunda raíz histórica. Nos encontramos precisamente en el lugar en el cual se originó la ciudad de Caracas en el año de 1567, y el mismo lugar en el cual en el año de 1842 comienza a llamarse Plaza Bolívar en reconocimiento al libertador y al padre de la patria. Ya en este momento comienza entonces a avanzar en una imagen cargada de fuerte simbolismo, la imagen de Bolívar y Chávez que hace cinco años fue sacada oprobiosamente de la Asamblea Nacional y hoy por esos giros del destino regresa nuevamente de forma triunfal acompañada de pueblos revolucionarios al interior del parlamento de donde nunca debió haber salido. Indira. Así es, vemos en las manos de las mujeres y hombres que contribuirán a ese nuevo capítulo de la historia patria los retratos de Chávez y de Bolívar, que más allá de un retrato lleva con ello una carga simbólica patriótica, que da referencia de las luchas, de las victorias que se han alcanzado en Venezuela en las últimas décadas y que ha sido propicia para que se den estos momentos históricos de cambio, de transformación de la patria y dar atrás y dejar atrás lo que ha sido este nefasto capítulo de la Asamblea Nacional de Coburguesa, Boris. Bueno, y es importante destacar, Indira, también lo que es la diversidad de esta nueva Asamblea Nacional. No se trata de políticos de carrera o políticos ya entrados en años como ocurrió en el año 2015, sino que se trata de sectores indígenas, sectores de la sexodiversidad, sectores juveniles, sectores laborales y obreros que provenientes de todo el país se han dado cita en esta nueva Asamblea Nacional con una alta responsabilidad que es responder a la difícil situación que atraviesa Venezuela producto de la guerra económica y el bloqueo de una población que exige solución a sus problemas cotidianos y en la cual la Asamblea Nacional, que seguramente al día de hoy puede jugar un papel importante en coayudar no solamente a legislar, sino también a superar el bloqueo y hacer que los responsables de toda esta situación paguen ante la justicia por sus delitos no solamente de forma legal y jurídica, sino también política ante la historia. Indira. Así es, Boris. También importante resaltar la recuperación del bienestar social del venezolano y la venezolana que se ha visto vulnerado por todo lo que ha sido esta guerra multiforme, Boris. Bueno, y continuamos apreciando las imágenes de cómo avanza esta caminata del cuadro de Chávez que estamos viendo en este momento en las pantallas y el cuadro de Bolívar. El cuadro de Chávez cargado por Diosdado Cabello, jefe de la fracción parlamentaria del PSUV y acompañado de Cilia Flores, quienes están llegando ya al Parlamento Nacional. En ese sentido, vamos con Gise Cabrera, que se encuentra en este momento dentro de la Asamblea Nacional y nos trae más detalles de lo que está ocurriendo en este preciso momento. Mi compañero Roger Villegas y yo, Gise Cabrera, seremos los encargados de darle la bienvenida a los 277 parlamentarios y parlamentarias elegidos el pasado 6 de diciembre para conformar el nuevo Parlamento Venezolano. Como en tantas otras oportunidades, el casco histórico de Caracas está siendo testigo de un momento fundamental de la nación bolivariana y es que el día de hoy se reinstitucionaliza el Parlamento Venezolano. Se retoma la Asamblea Nacional y se pone a disposición del pueblo. Como lo reza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 219, el día de hoy se convoca a los nuevos diputados a juramentar una nueva directiva y a iniciar lo que es las sesiones del Parlamento Venezolano. También lo que sucede el día de hoy está establecido en el artículo número 2 del Reglamento Interior y de Debates del Parlamento Venezolano. Han sido 5 años de resistencia del pueblo venezolano. Muchas cosas han pasado en la República Bolivariana de Venezuela y que por supuesto culmina el día de hoy con una Venezuela en más, con una Venezuela llena de esperanza que el día de hoy pone a disposición del pueblo este importante poder del Estado venezolano. Saludos amigas y amigos de Venezolana de Televisión. Para mí un placer asumir esta transmisión. Como lo había dicho, las fuerzas revolucionarias ingresan al Parlamento y con Chávez un día histórico para el país. Este 5 de enero las fuerzas revolucionarias retoman la mayoría en el poder legislativo dejando atrás el ciclo más nefasto, violento y apátrida jamás registrado en la historia republicana del país. El pasado 6 de diciembre la revolución bolivariana obtuvo una victoria contundente con más del 71% de los votos garantizando más del 90% de los cargos. Un nuevo Parlamento con representación opositora democrática que empezó poco a poco a quitarle espacios a algunos grupos que llamaron a la abstención y este grupo de la oposición que tiene previsto ahora participar en lo que serán estas elecciones a gobernadores durante el año 2021. Venezuela organizó exitosamente unas elecciones parlamentarias en un contexto sumamente complejo. bajo bloqueo, asedio, los más severos impactos en la vida económica y social del país en pandemia y con unos llamados a la abstención con anuncios de desconocimientos y presiones internacionales. A pesar de las dificultades, el pueblo se movilizó a votar para devolverle la estabilidad política e institucional a la nación. Pese a los cuestionamientos, la participación fue del 30% del padrón electoral y Venezuela tiene una victoria más allá de toda estadística. Así es Roger, definitivamente esta nueva Asamblea Nacional que el día de hoy toma posesión de sus curules, estos nuevos parlamentarios y parlamentarias nacidos del pueblo de la diversidad representan el sentir de los ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela que han luchado contra las sanciones, contra el bloqueo, contra todo lo que ha sido promovido por quienes estuvieron presentes acá en este parlamento venezolano que utilizaron este espacio para, por supuesto, robar, para amedrentar, para agredir a la República Bolivariana de Venezuela. Y todo esto que está sucediendo el día de hoy es precisamente producto del diálogo nacional. Vimos que durante estos cinco años el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha hecho 600 convocatorias al diálogo en donde, por supuesto, algunos de los parlamentarios que este importante del Estado venezolano fueron parte de esas mesas de diálogo que el día de hoy garantizan la libertad, que el día de hoy garantizan la paz y vida democrática del pueblo venezolano. Así es, Giseth, y es que los diputados del bloque parlamentario de la patria han reafirmado su compromiso con el diálogo y la reconciliación. Pero asimismo han destacado que el diálogo y esa reconciliación no puede ser en medio de la amnesia, el olvido, no puede ocurrir frente a tantos crímenes que se han cometido contra el pueblo de Venezuela. Así lo ha dicho el postulado para asumir la presidencia de la Asamblea Nacional el diputado Jorge Rodríguez. De inmediato vamos a establecer un contacto informativo con nuestra compañera Graia Cacela, quien se encuentra dentro del hemiciclo protocolar. Adelante. ...de sesiones del poder legislativo, el Palacio Federal Legislativo, en este día histórico, precisamente con la entrada de los cuadros del padre de la patria del liberpador Simón Bolívar. Vemos a los diputados Jorge Rodríguez, Iris de Farella, así como también a los diputados Silvia Flores, la primera combatiente del diputado Diosdado Cabello Rondón, con el cuadro del comandante supremo y eterno Hugo Chávez y líder de la revolución bolivariana. Tal y como se anunció en este día histórico, 5 de enero del año 2021, retoman al Palacio Federal Legislativo los ideales del líder de la revolución bolivariana y también los ideales del padre de la patria Simón Bolívar, sinónimo de libertad, de justicia, de dignidad. En esta instalación que podemos compartir con ustedes, donde estarán presentes los 277 parlamentarios. Recordemos que se incrementó en 110 curules, los cuales fueron electos el pasado 6 de diciembre, 130 de manera nominal, 48 por lista nacional, 96 por lista regional a los que se suman. También tres diputados de las comunidades indígenas, unas elecciones por demás trascendentales, las más importantes en los últimos años y es que precisamente el gran polo patriótico obtuvo una victoria contundente alcanzando 4 millones 277 mil votos para un total del 68 por ciento de los curules. 256 escaños de 277 estarán representados acá por el gran polo patriótico. Empieza un nuevo ciclo en la historia de Venezuela, empieza una nueva etapa. Así lo ha dado a conocer el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recientemente, y es que a partir de este momento, luego de cinco años de tanta crueldad, de tanto daño al pueblo de Venezuela, retoman estos espacios para el debate, para la vida política, para el diálogo político, para el crecimiento económico en este hemiciclo de sesiones totalmente remodelado y reestructurado para lo que implica este compromiso de la patria. También el presidente constitucional Nicolás Maduro pedía a cada diputado el compromiso de seguir consolidando la patria. En todo caso, además, se le llevó la propuesta de esta junta directiva por parte del jefe del bloque de la patria, Diosdado Cabello. En medio de un encuentro con el jefe de Estado venezolano, anunció que el bloque del gran polo patriótico propone los nombres de Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional. Iris Varela, vicepresidenta, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, y Hidalgo Bolívar como segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. También Rosalba Gil e Inti Hinojosa como secretaria y subsecretaria respectivamente. El gran polo patriótico, además, que representa la mayoría en el poder legislativo, será dirigido por Diosdado Cabello Rondón, quien se ha desempeñado también como primer vicepresidente del Partido Socialista unido a Venezuela.